¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, el día de hoy les voy a enseñar 10 cosas que ustedes deben de tener en cuenta antes de salir a carretera Entonces, empecemos Bueno, este video es para todos los que se van a ir de viaje o ya se van a devolver de sus vacaciones Ya la pasaron delicioso, weón, y se van a devolver otra vez Entonces, bueno, les voy a mostrar Tip número 1, recuerden llevar los papeles al día, ¿ok? ¿Qué deben de llevar? O sea, antes de revisar el carro, antes de salir, miren los papeles Base, cédula, tecnomecánica y su auto tiene más de 6 años de uso Tarjeta de propiedad y SOAT, ¿listo? Esos 5 documentos Recuerden también la placa, la placa, lleven las dos placas Yo sé que suena chistoso, pero es que hay gente que de verdad no la lleva La placa en el bumper de adelante, no importa si es a un lado o al otro o en la mitad Pero tiene que estar en el bumper No la lleven hacia los street tuning en el vidrio Porque hay gente que la lleva en el vidrio frontal Amigos míos, les ha pasado que por llevar la placa ahí, les han puesto parte En el código de tránsito dice muy claro Una placa debe de ir La delantera en el bumper delantero y la trasera en el bumper trasero Nada de que en el vidrio, en el panorámico no va ¿Listo? Los parten Después no digan que no se les avisó Listo, tip número 2 Bueno, tienen que hacerle mantenimiento al motor del carro Si ustedes más o menos una vez al año Deben de hacerle lo siguiente Eso se llama sincronizar el motor del carro, ¿listo? Eso lo deben de mandar a hacer Eso no tiene un costo de más de 400 mil pesos ¿Listo? Eso va a valer entre 200 a 400 mil pesos Más o menos, dependiendo a dónde vayan Bueno, ¿qué se le hace acá? Limpieza el cuerpo de aceleración Calibrar o, si ya es necesario, cambiar bujías Aunque la cambia de bujías cada cinco años La verdad, generalmente se le calibran las bujías Otra cosa que se le va a hacer es cambiar el filtro de aire Cambiar el filtro de gasolina También es muy importante Y limpieza de inyectores Miren, una vez yo salí con mi Sentra No con este, sino con el Sentra Salí, bueno, la primera vez que salí de paseo Salí con una amiga, pues en ese carro, ¿no? Y bueno, y entonces yo llegué Y nos fuimos, tal Y entonces, imagínense que me encontré un Mercedes A200 Y pues bueno Yo me puse a andarle parecido a ese carro Y al mal le da un poquito de miedo pasar Entonces yo ahí como que le compensaba Pero no, realmente ¿Qué me pasó en ese viaje? Hace 30 mil kilómetros No se le había hecho una sincronizada al carro Y lo que pasó fue que el carro después no me aceleraba a nada Me tocó devolverme a 40 kilómetros por ahora Bogotá Porque el carro no me aceleraba más Al menos llegó Pero pues realmente eso Después fui al mecánico y me dijo Hay que hacerle mantenimiento una vez al año O cada 15 mil kilómetros ¿Listo? 10 mil cada 15 mil Tip número 3 Bueno, en el tip número 3 tenemos Revisarle los líquidos al motor Uno de ellos es el del aceite Pero ustedes lo que tienen que hacer es revisar esto Cuando el carro esté quieto Se enfrío deben de revisarlo Este carro ya se andó O sea que me va a salir alterado El nivel de líquido de aceite Igual yo les voy a mostrar Que es lo que ustedes tienen que mirar Aquí va a salir alterado Me va a salir mal Me va a salir mal Pero Pues igual les voy a mostrar Bueno, miren Esto más o menos tiene que salir aquí Untado de aceite Hasta acá Hasta acá ¿Listo? Si ya le sale por acá Hay que rellenar Si ya le sale muy acá Claro, peligro Pueden desvielar el motor ¿Listo? Entonces, bueno Es una de las cosas que hay que revisar Lo otro que hay que revisar Nivel de líquido de limpiabrisas Como se pueden dar cuenta No sé si en la cámara se vea Pero está bien el líquido de limpiabrisas Es importante para la seguridad Para poder ver en carretera Este Es el líquido refrigerante Máximo Este en el Max Está muy bien Si llega a estar más abajo Lo pueden rellenar Bueno, yo después hablaré de eso Pero bueno Le echan líquido refrigerante Para el auto O le pueden echar agua Después hablaré de eso De que es mejor Si hago líquido refrigerante Otra cosa que deben de revisar Es el líquido de frenos En este carro Está un poco abajo Pero Bueno Hay de decir Ahí dice No sé si se alcanza a ver En la cámara Pero dice Use only DOT 3 Bueno Cuando dice Use only DOT 3 O algo así Es porque es el líquido de frenos ¿Listo? Como es el líquido de frenos Bueno Siempre que diga así La tapita A veces dice líquido de frenos En inglés O en alemán Dependiendo de donde venga su carro Pues ustedes Ahí le miran Debe estar en el máximo Ahí pues Aquí es un poco difícil De ver realmente Pero pues bueno Deben de revisar Que esté en el En el nivel máximo Si está un poquito abajo Rellénenlo Por favor Y obviamente Compren el líquido Que diga DOT 3 O DOT 4 Digamos Mi Nissan Sentra Es DOT 4 Este es DOT 3 ¿Listo? Lo que diga su carro Ese mismo le echa ¿Listo? Tip número 4 Listo En este tip es La presión de las llantas ¿Ok? Bueno La presión de las llantas Aquí en la puerta del carro O en la tapa de gasolina También puede ser Hay un sticker Acá dice Que Adelante Le echemos 28 Y atrás 28 O En otras condiciones 33 Adelante Y 28 Y 28 Atrás ¿Listo? Hay un mito Y dicen No Hay que agregarle Dos libras más Y ustedes van a salir A carretera Porque la presión Se les va a calentar Perdón Se les va a calentar La rueda Y la presión Sube O baja Dependiendo Pues si ustedes Como cambien de latitud Y pues que tan rápido Manejen o no Pero no lo hagan Hagan lo que dice El fabricante ¿Listo? Si ustedes no quieren Que se les varie la presión Ah bueno Ni que hago si se varia la presión Nada Cuando ustedes lleguen a su destino Le sacan O le meten aire Si es que le falta ¿Listo? Pero no le varíen la presión Porque les gasta más gasolina Y además pierde estabilidad En las curvas Si ustedes quieren Que siempre les mantenga La misma presión Entonces Métanle nitrógeno A las cuatro ruedas Tip número 5 Revisa las luces Revisen luces bajas Perdón Perdón Revisen cocuyos Luces bajas Luces altas Y exploradoras Que todo funcione También revisen El direccional derecho Direccional izquierdo Y luces de parqueo También revisen Luces de freno Y también los direccionales Direccional derecho Direccional izquierdo En la parte de atrás ¿No? Y luces de parqueo También sería bueno Que revisaran Que la reversa Le funcione ¿Listo? Tip número 6 Revisar pastillas de frenos Bueno Si a ustedes le están sonando Las pastillas de freno Cuando frenan Que suena Es porque ya pueden estar gastadas O tienen sedimento de asbesto O pues del material Que sean los frenos ¿Listo? Entonces ¿Qué hacer ahí? Bueno Ustedes vayan A que les ajusten Los frenos un poquito Si es que hay que ajustarlos Para que frene mejor el carrito Y además de eso Acuérdense El líquido de frenos también ¿No? Pero eso ya creo que lo dije Y Acuérdense también De limpiar disco Y pastillas Pues si todavía Tienen vida útil estos Estos a veces suenan Es por el sedimento Que dejan Entonces le limpiar el sedimento Al disco Y a la pastilla Y listo ¿Ok? Siguiente tip Tip número 7 Llevar su kit de carretera Completo Por prevención Por seguridad Miren Aquí está Bueno Ustedes van a llevar Son 9 elementos Aquí arriba A la derecha Voy a dejar El link Bueno Si Ustedes dan click ahí Y ahí En ese video Especifico Cuáles son las 9 cosas Que debe llevar Su kit de carretera Tip número 8 Llevar Llanta de repuesto Listo Tiene que tener Buen labrado Bien infladita La llanta Consejo Inflen las 5 libras Más 5 libras De presión Más De lo que dice La puerta De su carro ¿Si? Entonces digamos Que dijera 30 libras De presión Dijera Entonces métanle 35 a la de repuesto Si en su carro Dice 32 libras Pónganle 37 libras A la de repuesto ¿Por qué? Pues a la llanta de repuesto Se le empieza a salir El aire más rápido Por lo que no se usa ¿Listo? Entonces pongan Las 5 libritas Más infladita Y además de eso Que esté bien grabada Bueno Junto con su gato Su cruceta Pero bueno Eso lo digo En el video Del kit de carretera ¿Listo? Siguiente Tip número 9 Llevar cables de inicio Ustedes de pronto En la emoción del viaje Se ponen bien enfarrados Y se les olvida Apagar las luces del carro Pueden dejar el radio prendido O no más del afán Como de bajarse En almorzar Tan Alguna cosa Se les olvida Apagar las luces Apagar el radio Bueno Apagar alguna cosa eléctrica Del carro Y cuando van a ver El carro no les prende Sobre todo Para los que tienen automático Les recomiendo Llevar cables de inicio ¿Listo? Estos cablecitos Negro, rojo Bueno Yo en un video También pues Para los que tienen mecánico Es más fácil Prenderlo Cuando se quedaba Sin batería Porque es solo Empujarlo Y pues Prenderlo ¿Listo? Aquí también Arriba a la derecha Les voy a dejar un video Diciendo Cómo prender un carro Mecánico Empujado ¿Listo? Siguiente punto Finalmente en el tip Número 10 Tenemos Usar gasolina extra ¿Listo? Usen gasolina extra No economicen en la gasolina Cuando van a salir a viajar ¿Listo? Sobre todo cuando van a cambiar De latitud Abo a bajar a Melgar Y después voy a volver A subir a Bogotá Gasolina extra Por favor Échenle aditivo De limpiar inyectores Si ustedes hace muy poco Limpiaron los inyectores Entonces hagan lo siguiente Échenle gasolina extra Ya como los inyectores Están limpios Entonces con elevador De octanaje ¿Listo? Esto les va a servir mucho Para no solo ahorrar gasolina Sino también para que el carro Se sienta con más potencia A la hora de subir ¿Listo? Si tienen carro a diésel Pues obviamente Solamente usen entonces Su gasolina normal Dicel Y pues si tienen algún Aditivo o algo Para la gasolina Para que el carro gane Fuerza o limpio inyectores Pues también muy chévere Y de ñapa Para que después digan Que yo no los quiero Y quiero lo mejor Para ustedes Mis suscriptores También les recomiendo Que su copiloto Ojalá sea mujer Porque las mujeres Andan más pendiente De las cosas Nosotros los hombres Nos ponemos a mirar Los carros y camiones Que van en el camino Y nos distraemos ¿Listo? Entonces es mejor O bueno Se ponen a mirar A las chicas Que van en los otros carros Entonces nos distraemos Totalmente Entonces es mejor Las chicas Si están pendientes De las cosas Que van en la vía Díganle que estén pendientes De una señal Que les voy a dejar aquí Que se llama Reductor de velocidad Cuando hay un reductor De velocidad adelante Pues que estén pendientes De eso Un amigo una vez Iba en la vía De Chía a Bogotá En un Jetta GLI Iba a 200 por hora Y no vio la señal De reductor Pisó el reductor Y casi pierde el control Del carro Menos mal que los carros Tienen control de estabilidad O si no Habría pasado algo muy malo Bueno Otra cosa También recuerden Que estén pendientes De la señal De radar de velocidad Esa también Se las voy a dejar aquí Esa imagen Para que estén pendientes De esa señal De radar de velocidad 500 metros Listo Pues para que Ustedes van andando Una velocidad chévere Pues cuando vean Esa señal Pues le bajen a los 60 Es un límite Todo raro Como 60 80 Que en una recta sola 80 por hora Listo Entonces Pero para que respeten ahí Porque si no Pues les llega la fotomulta A la casa Llega más rápido la fotomulta Cuando ustedes lleguen Del paseo Y también Que estén pendientes Sobre todo cuando hay Doble línea amarilla O pues cuando hay Una recta muy larga Si hay conos de policía Al fondo Pues para que también Le bajen a la velocidad Que le digan No mira Ahí hay conos al fondo Y ustedes le bajan La velocidad Listo Que estén pendientes De ese tipo de cosas También Si a ustedes Los para la policía Y ven que esto No tiene salida de nada Pues es mejor Que le digan A su novia A su amiga A su entuque Bueno lo que sea Díganle que se ponga a llorar Y verán que eso Hablanda al policía Se los juro Eso les sirve Se van a acordar de mí Si me hacen caso Claro obviamente Eso acompañaba Hablarle con mucho respeto Hacia al policía Eso les gusta Listo Bueno Nos vemos en un próximo video Si te gustó este video Regálame un like También recuerden Suscribirse Comentar Y compartir este tutorial Nos vemos en un próximo video Chao